Bienvenidos a un nuevo video. El ajedrez es un juego como para que, digamos, así tú puedas... Te diviertas. Te diviertas para... También es para la concentración. ¿Ya? Los chiquitos, los peones, siempre van adelante, ¿ya? Y después los más grandes van atrás. No, no, no lo muevas, no lo muevas. Quédate aquí. Libera algún peón para sacar algo más de atrás. Hazlo, hazlo, hazlo. ¿No viste eso en la escuela? ¡Pum! ¡Vacú! ¡Ujuelata! ¡Ujuelata! Jaque, no tienes a dónde ir. ¿Viste? No, mentira, no te estoy haciendo, Jaque. Mátame con tu... Con esto. No. ¿Un tos con cuál? Con los otros. Ah, este. Sí. ¡Listo! Espera, espera, espera. Tú te estás llevando el tuyo. Los que yo... Los que... No sé. Tengo. Este peón puede moverse acá. No. ¿Y tuyo? Tampoco. Ya. ¿Cómo lo mueves? Mmm. ¿La torre se puede mover acá? No, si te das un paso más. Si te das un paso más. Con tu torre sí la puedes sacar si das un paso más. Pero ahí no podría hacer este. No, si puedo. Pero igual los... Estos no retro... Estos no retroceden. No van para atrás. Mmm. Pues... Ya. Ahora sácala. Sácala hasta el final, a tu torre. Hasta el final, hasta el final. Hasta aquí. Sí. Ya. No me comes con nada, con nada, con nada. Mmm. Ya tengo. Qué locura. No me comes. No puedes mover. Parla. Aquí a la puta. No voy a rendir mejor. No, no te rindas. No te rindas. Piensa. Piensa con qué puedes matar. Piénsalo. Piénsalo. No te diré yo. Piensa. Piensa. ¡Le estoy pensando! Piensa. Trápido que no se está grabando. ¡No hiciste! Aunque malificado. Un poble millón. Con este. O sea, ¿se pueden mover a cualquier lado? Sí. Solo, pero así, como te estoy indicando. ¿Para acá y acá? No. Sí, para acá, sí. ¿Dónde está este? ¿Y para dónde está la tutora? Aquí. Ahí. Este me loco. Está ahí. Este es para mí. Este es para mí. ¿Y cuántos tú tienes? Cuatro. Vamos. Cuatro. A tres. A tres. Oye, ve, cambió. Las cuatro y cuarenta. Las cuatro. ¿Qué moviste? Es la torre. Mueve tu torre. Un poco más. Un poco más. Para matarnos a este lago. Un poco más. Un poquito más. No. Te dije hasta aquí. ¿Qué? Hasta ahí te dije. Mira. Chan, 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 charan, chan, 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 para proteger. Chan, 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 chan. Sabía que quería hacer. Yo no lo quería, lo quería hacer. Chan, 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 chan. Chan, 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 Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich pero si me lo puedo tomar no puede, no puede, no puede chech 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 islip chech ch сдrino bng chis chech chech chi chi chii chii chies chii ch Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Siis No tienes nada. ¿Te vas a dar por un vecino? Sí. Bien. Ya. Corten. Haken. ¡Gané! ¡Gané! ¡Corte! Chao, amiguitos.